beata sor maría romero meneses maría romero meneses nace en granada nicaragua el 13 de enero de 1902 en una familia muy acomodada pero de gran sensibilidad hacia las necesidades de los más pobres a quienes ocorre regularmente con generosidad orientada en familias a los estudios artísticos pronto revela su talento para la música y la pintura a los 12 años en el colegio de las hijas de maría auxiliadora recién llegadas a su ciudad empieza a conocer a don bosco con genia inmediatamente con la figura del gran apóstol de la juventud en quien encuentra como la encarnación de los ideales que vibran en su espíritu primero de manera genérica y vaga y luego cada vez más claramente y con mayor capacidad de entusiasmar la hace su opción hija de maría auxiliadora en 1923 y en el nombre de ésta su madre y su reina como ama invocar la realiza una incansable actividad apostólica dando vida a grandiosas obras sociales especialmente en costa rica a donde es enviada en 1931 con viva sensibilidad evangélica y eclesial conquista para su misión apostólica a las jóvenes alumnas que se vuelven misioneras en los pueblitos de los alrededores de la capital san jose entre niños semi abandonados y familias desheredadas luego también adultos empresarios adinerados y renombrados profesionales quedan conquistados por su devoción mariana que obtiene gracias estrepitosas y se sienten por lo tanto comprometidos a colaborar efectivamente a las iniciativas asistenciales que su armaría bajo la acción del espíritu va proyectando continuamente con la audacia de la más auténtica fe en la providencia sor maría sueña para sus pobres siempre nuevas soluciones a las urgencias apremiantes obtiene primero visitas médicas gratuitas gracias a la acción voluntaria de médicos especialistas y con la colaboración de industriales del lugar organiza cursos de formación profesional para jóvenes y mujeres que en la pobreza hubieran encontrado una pésima consejera en esta forma logra dar vida en poco tiempo a un ambulatorio múltiple con varias especialidades para asegurar la asistencia médico farmacéutica a muchas personas y familias privadas de toda garantía social al mismo tiempo crea cerca instalaciones adecuadas para la acogida de los pacientes como también salas para la catequesis y la alfabetización en los momentos de espera además la capilla y un gracioso jardín hasta el balcón con los canarios para las familias sin techo reducidas con frecuencia a una vida precaria bajo los puentes de la periferia hace construir verdaderas casas en las cuales limpidez y propiedad junto con los colores de un pequeñísimo jardín tiene la función pedagógica de recuperar personas amargadas restituir dignidad a vidas envilecidas por el abandono abriendo los corazones a horizontes de verdad de esperanza y de nueva capacidad de inserción social surgen así las ciudadelas de maría auxiliadora una obra que continúa todavía debido al interés de sus colaboradores a través de la asociación de laicos a sainé en medio del sucederse de obras para organizar y de una peculiaridad actividad suya como consejera espiritual encuentra espacio y momentos de ardientes elevaciones del espíritu y de una profunda vida mística que es en realidad la fuente de la fuerza interior de donde su apostolado brota y recibe extraordinaria eficacia su ideal amar profundamente a jesús su rey y difundir su devoción junto a la de su divina madre su íntima alegría es la posibilidad de acercar a la verdad evangélica a los niños a los pobres a los que sufren a los marginados la más ambicionada recompensa a sus sacrificios es la de ver reflorecer la paz y la fe en una vida perdida haciéndose como el apóstol todo para todos y olvidándose de sí para conquistar cada vez nuevos amigos a su jesús se entrega hasta el último de sus días el primero en el que decidió darse un poco de descanso la esperaba allí el descanso eterno con su rey y su reina era el 7 de julio de 1977 y la fama de su santidad se expresa en el lamento general de sus asistidos y de sus colaboradores y por obra de estos en el continuo reflorecimiento de las obras fundadas por ella pidamos la intercesión de la beata sor maría romero meneses